No, no, es mentira que te he pegado. No, que me he tirado. Es mentira, no pasa nada. Que me he tirado, que me he tirado ni nada. ¡Pacho! No pasa nada, pasa, pasa. ¡Claro! ¿Qué no, nene? ¿Segura? ¡Claro! Pasa, que no pasa nada, pasa. Me conocen y si son amigos no pasa nada, ¿no? No, 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 no sé que nada. Mira, es un barrio. Espera, espera. ¡Claro! 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 No, 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 lo que quieres tú, lo que me quieres enseñar y yo lo grabo, si no, no. ¿Eso no? Vale, entonces este es un punto de venta, por así decirlo. ¿Pero que gana no salga? No, 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 te lo juro, la píxera no. ¿Eso es un trabajo todo el tiempo o te dedicas a todo el tiempo? Bueno, déjame tú con la entidad. ¿Por qué?